Buenas tardes, bienvenidos a la casa de Aníbalo Pérez de Vila. Pues, yo sé que mi gobierno ha sido un total fracaso con el Ibu y toda esa porquería que Luis se me inventó del poco cerebro que me queda. Pero ahora cuando yo me case con Luis Fortuño, ay, si cuando yo me case con él, pues vamos a guernar este país, así no va a mandar nadie. Y los voy a botar a todos ustedes, vayan a ser de aquí. No, 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 no.